No es una buena noticia para Nacional, señores. Estamos en este momento, en los últimos 20 minutos de fútbol reglamentario. Aquí en el Estadio 15 de Abril de la Ciudad de Santa Fe, tiro libre, que va a hacer Roldán. Para el conjunto de Unión manda la pelota por el aire. Roldán viene en el centro, bien servido. Golpe de cabeza, gol. Gol de Unión, Brites. Termina mandando la pelota de golpe de cabeza al fondo de la red de un Rollet que nada pudo hacer. En 25 minutos de este segundo tiempo, tuvo una, tuvo dos, tuvo tres, tuvo cuatro, tuvo cinco. No perdonó más el equipo santafesino por arriba. No podía Nacional en toda la noche. Con los hombres del equipo, esta Tengel termina marcando finalmente Brites. La apertura del score 25 de este segundo tiempo. Unión 1, Nacional 0, temperatura toma la noche de Santa Fe. Y no podía ser por otra vía, y no podía ser más que un golazo para batir a Sergio Rochette. Un cabezazo al ángulo de Brites para poner en serie a Unión de Santa Fe para darle adrenalina al partido y para que este levante temperatura. Ahora, Unión 1, Nacional 0, la serie 2-1. A favor del bolso se vienen 20 minutos de pura adrenalina. Gana el Tatengue con golazo de Brites. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Y ahora la carga va a Nacional, señores. Busca por qué no el gol, se viene el toque para Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el colo Ramírez. Una jugada rápida del equipo tricolor por la tribuna de enfrente. Encararon finalmente buscando el pase en la proyección. Que mandó finalmente este centro al medio. Que terminó siendo del colo Ramírez. Elegante movida de Zabala. Que le dio el pase para que picar hasta el fondo. Termine el centro. Y el colo Ramírez frente al arco de Vélez. Se llenó el pie derecho de gol. Para que el grito de gol retumbe en todo el país. Y Nacional empiece a soñar con la clasificación. A la fase de cuarto de final de la Sudamericana. Nacional 1. Unión 1. Juan Ignacio Ramírez. 0.800. Gol para Nacional. Colorado el once para la clasificación de Nacional. En el mejor momento de Unión de Santa Fe. Aparecieron desde el campo. Desde el banco de suplentes. La solución para el tricolor. Porque Otormín llegó al fondo. Hizo lo que dice el manual del ataque. El centro atrás para buscar. Alguien que llegue de frente. El que llegaba del frente. Fue el mercedario el colo Ramírez. Que le rompió el arco a Mele. Algo que no había podido hacer. En el gran parque central. Y pone la igualdad. En el peor momento del bolso. Ahora están uno a uno. 3-1. Es el global para el tricolor. Que se apronta. Para clasificar. A cuartos de final. Llegó el gol de la tranquilidad. Llegó el gol del colo Ramírez. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Y el resultado. Y mira que lindo pase va. Al ataque otra vez. Nacional. Pelota que viene para el segmento. Donde se encuentra el pumita. Remato. Mele. Gol. Gol. De Nacional. José Luis Rodríguez. En un balón que quedó mal parado. El fondo de Unión. En un cumpleaños. Quedó polenta en la barca. Se proyectó. José Luis Rodríguez. A la espalda. Corrió 10, 20, 30 metros. Con la pelota. Y de pierna derecha. Remato. Un tiro que no tenía demasiadas pretensiones. Terminó pegando. En la cadera de Mele. Y se metió. Por abajo del cuerpo del guardameta. Para que cuando faltan 5 minutos para el final del fútbol. Aquí en Santa Fe Nacional. Se lleve la clasificación a cuartos. Unión 1. Nacional 2. José Luis Rodríguez firma el pasaporte. Cuartos del bolso. El Puma con el check-in. Para que Nacional se meta en cuartos. Tres jugadores implicados uruguayos en este desenlace final. Dos fueron de Unión de Santa Fe. Porque Polenta habilitó un pueblo. Porque Mele respondió de pésima manera. Y porque el Puma Rodríguez nuevamente como contra Danubio. Ha sido el salvador de Nacional. Desde el banco llegó la solución. Primero el colo. Ahora el Puma Nacional. Mostrando que tiene la mejor plantilla de nuestro medio. Está ganando en Santa Fe. Y se está metiendo en cuartos de final de Sudamericana. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uri.